Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Santiago con dos habitaciones y dos baños. Cuenta con vista despejada a poniente. Piso flotante en todo el departamento. Está recién pintado, tiene también una pequeña terraza. Cuenta con luminaria instalada, al igual que rieles de cortina. La cocina está totalmente equipada y amoblada, tiene encimera, adorno y campana. También cuenta con ventana. Tenemos por aquí la conexión para la lavadora y la habitación principal, también con orientación poniente. Amplios clóset por acá. El baño principal en suite con tina y ventana. Y por aquí tenemos la segunda habitación con la misma orientación. Por aquí tiene su clóset. Y el baño también en suite, pero en este caso con ducha. Está a solo una cuadra de la estación de Metro Santa Isabel de la línea 5 y muy cercano al Barro Italia en Providencia. Se pueden realizar visitas, tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!